Por eso, los pedidos lo han expresado. ¿Hay alguna contradicción o algo respecto a ese tema, señor Aguero? ¿Sobre el punto uno? Sí, es importante explicar, ¿no? ¿Cómo es que se ha dado la secuencia de los pagos? Ya los siglos han explicado, por eso. ¿No se han cumplido? ¿No se han cumplido? No, por eso. Sobre ese tema, sobre el tema de los pagos, que ya en todo caso están los pedidos sacados. Si usted ha tenido la oportunidad de preguntarle sobre todo el proceso de pago, sobre ese tema, ¿cuál es el aporte nuevo del pagos? Y esos pagos no están solamente comprimidos al pago del cargador frontal, ¿no? No, han hecho todos los pagos, no solo de estudiar. En todo caso, ya vamos primero con ese tema. Sobre ese tema no hay problema. Respecto de que el alcalde tenía competencia o no para autorizar los pagos. Eso es tema del ROC y del MOC, ¿no? Ya, pero eso es más argumentativo en todo caso, presidente del MOC, porque ya no tiene mucho que ver con el tema de ello. Que los pagos de 350.000 fueron efectuados en el año 2009. También lo ha dicho, ¿no? Sí. Ya, ok. Más bien, el punto 4, usted está acá informando de operaciones irregulares respecto al... ...alguno de los bienes comprados. Ya, ese tema sí no ha sido material de... ...experiencia. No ha sido material de... Ok, vamos a definir por eso. ...nos encontramos en esta etapa para que se pueda actuar alguna prueba que vaya en beneficio de esclarecer los hechos. ...que está disponiendo, se admita como prueba la pericia realizada por los peritos Aleín Rigo Taquia Quirós y Luis Eduardo de Redagil. En el extremo, referido al punto 4 de las conclusiones, únicamente teniendo en cuenta que los otros tres primeros puntos han quedado claros ya con la pericia de Luis. Se agradece a los peritos por haber participado en este juicio. Pueden retirarse. Estoy cuenta de que ustedes no han insistido un entendimiento respecto al su... Buenos días, doctora. Permítanme hacer una aclaración. El informe pericial ha sido motivado en base al objeto de la pericia ordenada por la siguiente sala, en la que los colegas han expuesto... Yo voy a... ...le con el que tengo que ser... Señor Presidente, he escuchado, el tribunal solo está mintiendo el punto 4, por favor. Ok, no vamos a admitir más que el punto 4. Relacionado a la actitud de la institución y de la empresa. Sí, no queremos ya... ...los abogados, vosotros, tenemos que hacer infinidad de preguntas para aclararnos en el caso, solo el punto 4. ...con respecto a la decisión del tribunal. Respecto a la actitud y al comportamiento de la empresa, hemos nosotros evidenciado por la documentación sustentatoria emitida por los registros públicos en cuanto al camión Hino y a la camioneta Priota. Toda vez que esta empresa se apoderó, sin embargo, en dichos bienes para la municipalidad, en dichos bienes de paso, no tiene el sector del cargador frontal. Porque ellos argumentaban que había un saldo pendiente de 489 mil soles. Sin embargo, nosotros estamos haciendo mención que en caso del camión Hino, que el 12 de abril de 2011, con fecha 5 de junio de 2008, la empresa FUPU, se inscribe a registros públicos del camión Volquete Marca Hino, de placa WGH271, por el importe de 142 mil, el 5 de junio. Posteriormente, con fecha 11 de enero del 2011, la empresa FUPU, realiza la transferencia de la propiedad al señor Juan Andrés Sotomayor García, por un importe de 65 mil soles. El 342 mil lo transfiere a 65 mil soles. Y además, realiza un cambio de placa a rodaje, que la nueva placa es B8C948. Posteriormente, con fecha 12 de abril de 2012, que ya fue de propiedad del señor Juan Andrés Sotomayor, este señor realiza una rectificación del número de serie del volquete, con la placa B8C948. Esta rectificación difiere con las certificaciones del contrato de compra-venta y gana. Posteriormente, con fecha 19 de abril de 2011, el señor Juan Andrés Sotomayor transfiere el camión Volquete a la empresa FUPU. También, exacto, que según el reporte de SUNAP, el señor Aníbal Alfredo Collate Torres es gerente de la empresa FUPU, también es gerente de la empresa FUPU, siendo el precio de transferencia de 80 mil soles. Posteriormente, con fecha 27 de abril de 2011, el volquete hilo de placa B8C948 es transferido a la empresa Covila SRL, empresa que tiene actualmente el volquete. Esta empresa ha realizado cambios de la característica del volquete hilo, según su registro de fecha 2 de junio de 2015. Entonces, y por estos hechos existe una denuncia en la primera fiscalía. Eso es lo que respecta al camión Kino. En lo que respecta a la camioneta Toyota, es la misma transabilidad que le dan ellos a esta misma empresa. El 19 de mayo de 2008, la camioneta Jailú con placa BQL916 es inscrita en SUNAP a nombre de la empresa FUPU. Posteriormente, con fecha 6 de enero de 2011, la empresa FUPU realiza la segunda transferencia de la camioneta con placa B8C820 al señor Juan Andrés Sotomayor García. O sea, estamos hablando de la misma persona que le transfiere también al camioneta Kino. Esta transferencia lo hace por 28.000 soles. Siguiendo con las transferencias, con fecha 24 de abril de 2015, se realiza una nueva transferencia de la camioneta con placa B8C820 por el importe de 3.500 soles al señor Santiago Casimino y a Bicomar Huerta. Y por estos hechos también existe una denuncia de la Fiscalía. Entonces, con esto nosotros queríamos argumentar demostrando el comportamiento y la actitud de esta empresa en estos hechos. ¿Señor va a hacer alguna pregunta? Sí, una pregunta. Para que los teléfonos precisen, dado su especialidad de la obra pública, si la afectación económica a la municipalidad de Yaután se produjo únicamente al tiempo de la adquisición de esta maquinaria o ha continuado, ha persistido en el tiempo, y si es posible cuantificar en todo caso, ¿cuánto más ha sido afectada la... La confesión fundada no es materia, es cuanto el juicio, el juicio que está transmitido. El posterior podrá ser denunciado si es que el proleteado es que va con gente y la departamento de la ciudad que se denuncia ese hecho posterior. Estamos en juicio, ¿a esto le sucedió? En el momento que se adquirió, ¿se ha sido el jajador? Bien. Una pregunta más. ¿Si han podido los señores peritos declarar que la empresa Full Power Group se denuncia activa contablemente, voluntariamente, los requisitos de la ciudad y la salud? Actualmente, a la fecha no hemos verificado el comportamiento tributario a la fecha de la empresa. Pero en la fecha que hemos tocado estos puntos, sí, 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 sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna. A la fecha se adquirió este bien por la municipalidad, bueno que se hizo el desembolso que teníamos que hacer el 8 de abril del año 2008, ¿a quién pertenecían los bienes? Los bienes fueron ingresados según lo que los colegas en su informe habían manifestado en el inventario del municipio. Me refiero, ¿quiénes eran los propietarios? Porque entiendo que en registros públicos ustedes no dicen que la empresa que vende recién pasa a nombre de ellos en junio del 2008, en mayo, en mayo, en mayo. ¿Cierto? Entonces, ¿de quién eran? O sea, ellos me dieron, ¿de quién eran los bienes? Lo que pasa es que la tarjeta de estropiedad no estaba todavía en nombre del municipio. Entonces ellos han comentado que le tenían... Y preguntes, Cretas, si me puede informar si se han dado cuenta. Antes de que sean inscritos en los registros, al nombre de Full Oil Group, ¿al nombre de quién estaban inscritos en los registros? ¿Deben hacer el nombre de la empresa? No, deben hacer el nombre, eso no. Usted dice que el fascismo ha inscrito en junio el nombre de la empresa que vendió. En junio y mayo. Sí, muy bien. Dígame, ustedes mencionan que tanto el camión hino como la camioneta estaba en posesión de terceras personas ajenas a la municipalidad. ¿Eso es cierto? Sí, me fue a demostrar. ¿Cómo? Eso, hay dos probabilidades. ¿Que ingresó a la municipalidad y luego fue recuperado por el Full Oil Group? ¿O que no ingresó? ¿Cuál de esas dos probabilidades? Sí, ingresó, sino que como quedó un saldo pendiente, ellos aduciendo a ese saldo pendiente es el que tomaron el embargo de estos dientes. ¿Hay un procedimiento judicial de embargo de esos dientes? Ah, ok. Claro. ¿Cuándo se dio ese procedimiento del embargo? No, no, no. ¿Ustedes han afirmado el resultado que se ha habido un embargo? ¿Cuándo se dio eso? ¿O es presume? Se presume. ¿Distinto? Ahora, ustedes también han hablado que tanto del volquete, como del camión, que se estudian denuncias. ¿Quién ha afirmado la denuncia? ¿Qué es otro referente a denunciar? ¿Quién ha denunciado? ¿Hay un ajustado a la... ¿Ustedes han hecho pericacho? Sí, ya fue. ¿Es una conclusión? No, no, no. ¿Quién denunció y cuándo? ¿Por qué? En primer lugar, en el mes de... de agosto, de agosto, de qué año? ¿De qué año? En 2008, hiciste una carta, una carta notarial. No, 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 no. No está hablando de cartas, habla de denuncias. Ustedes están hablando de denuncias. La denuncia va a ser con toda vida a Marco Morales. ¿En serio? Ayer, yo, te agradezco. Si son de gran la entienda, en la municipalidad y local. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En marzo del 2016? ¿En marzo del 2016? Perdón, perdón, perdón. Acá, nosotros hemos acompañado, porque existe la carpeta que está, que nos podemos decir menciona. En base a eso, esa denuncia está relacionada... ¿Cuándo se merece esa denuncia? ¿Cuándo se permitió el proceso? Perfectamente, ¿cómo lo tenemos? Me pregunta usted, me dijeron que es por embargo, o sea, eso no está aprobado, entonces. Recuperaron los... La empresa recuperó, el grupo recuperó los bienes por embargo. ¿Eso está aprobado? No, documentalmente no. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuándo entregan los bienes, no entregan la tarjeta de propiedad tampoco? No, la pregunta que yo les hice es, ¿cómo es que uno y un grupo recuperan los bienes si los entregó? Ustedes me dijeron que por embargo. A la pregunta de todos los partes dicen que en realidad no saben. Siento que me han mentido. Yo me siento realmente que me han mentido. Claro, le pregunto, ¿qué es lo que pasa? ¿Un grupo vende la propiedad? Señor, de hecho la pregunta concreta. Voy a repetir la pregunta que hice antes que el doctor Lopate aclare el tema. En todo caso, espero una respuesta. Ustedes tienen una conclusión de peritos, si dicen algo tienen que tener la capacidad de demostrarlo. Y les he preguntado, ¿Cómo es que el full o el grupo adquiere la posesión de los bienes que luego está disponiendo? ¿Saben ustedes eso? No lo sabemos ahorita. ¿No lo saben? Ya. ¿Lo vamos a acreditar si no te sigues? ¿Son los peritos? ¿Son los peritos? No, no, no. ¿No? 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 El informe técnico de foja 15-17, el informe especial de foja 178-204, el informe técnico de foja 19-20, también los antecedentes de los incautados de foja 24, los exámenes especiales que se han tratado ya en el plenario, tanto en el informe del mecánico como de lo incontable y lo que está dado durante el periodo del plenario. Y que tendemos también, necesita revisar el expediente, vamos a suspender la audiencia, a todos los días correspondientes para que pueda revisar si es que ya su abogado privado no se esté presente y pueda participar de los alegatos finales el día lunes 2 de mayo a las 11 de la mañana donde se hará la organización de piezas por parte de la defensa requisitoria y alegatos. Las partes quedan modificadas, los abogados de la defensa deben cumplir de manera obligatoria bajo el excedimiento de ser excluidos y de imponérseles una multa de dos URT en caso de concurrencia justificada, aun cuando sean cambiados por sus patrocinados tienen la obligación de concurrencia por parte de la defensa.